En entrevista al diputado local por el Partido de la Revolución Democrática y presidente de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, Jaime Bolaños Cacho Guzmán, aseguró que si la reforma educativa no ha sido armonizada con la federal, no es por el desinterés de los legisladores locales, sino que es imposible que se armonice cuando lo que se debe hacer es adecuarla sin que el Estado pierda su autonomía y soberanía dentro de la federación. En entrevista el legislador local señaló que armonización y adecuación desde el contexto político implica un cambio radical, ya que al armonizarse perdería el sentido de los Estados Unidos mexicanos al no tener las atribuciones para regular con base a sus facultades dadas en la Constitución Política y México dejaría de ser una república para convertirse en un gobierno central y único. Y donde no permitiremos ni vamos a permitir que México se convierta en una confederación y se le niegue el respeto, la autonomía y la identidad a cada Estado. Somos una nación y como nación mexicana tenemos nosotros que ser considerados como parte de un todo, pero no podemos también ser considerados o excluidos en las tomas de decisiones. Jaime Bolaños explicó que las siete iniciativas deben estar de acuerdo sin contravenir la reforma federal y respetando los tratados internacionales para diseñar el marco jurídico estatal sin invadir atribuciones o competencias de carácter federal. Destacó que el Congreso local no puede abrogar una reforma federal y no puede complacer a un solo grupo social. Por último, lamentó que el plantón minoritario del Magisterio esté afectando a los comerciantes del Zócalo de la Ciudad. Entendemos que está lastimada la economía del Centro Histórico, reconocemos que los más afectados han sido los comerciantes, los empresarios del Centro Histórico, pero también nosotros no estamos de alguna forma soslayados, no estamos de alguna forma concediendo a la Sección 22, porque si eso fuese ya nosotros hubiésemos sacado una legislación pertinente o beneficiaria únicamente a un gremio en Oaxaca. Para nosotros lo que pensamos como diputados y diputados hay un consenso, que por arriba de una sección, por arriba también de los grupos empresariales y comerciantes del Centro Histórico, hay un tema que es prioritario en la política pública y que es la educación de la niñez, de la adolescencia y de la juventud en el Estado de Oaxaca. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.